Balance Superior, un servicio de las fundaciones Ecosanagua en Colombia y Together Fruit en los Estados Unidos. Estos son los números telefónicos donde usted nos puede contactar para saber cómo podemos ayudarte y cómo hacer mejor tu vida o cómo tú nos puedes ayudar para que otras personas puedan transformar sus vidas también, ya que puede ser una disciplina o tal vez una profesión en la cual pueda servir. Recordemos que juntos podemos hacer la gran diferencia, juntos podemos sacar proyectos adelante porque sabemos que muchas personas merecen una segunda oportunidad, merecen un futuro brillante. Hoy es febrero 24 de 2021, continuamos creciendo en nuestro proyecto de vida y por eso hoy vamos a tratar de mirar qué signos buscamos y muchas personas buscan un signo para poder creer en Dios. No obstante, permita decirles que cualquiera de esas de esa manera que tú quieras buscar un signo, ¿qué significa entonces declarar que creo o no creo en Dios? Es hacer cualquiera de las afirmaciones ambigua en forma de que ocultan y exagenan las diferencias de opinión, dando la falsa impresión de acuerdo y desacuerdo. Si se dice que cree en Dios, puede significar que cree que hay un Dios o que cree que hay un Dios que coincide con sus ideas particulares acerca de Dios. También puede significar que cree en la existencia de Dios o que cree en su interpretación de mensajes de Dios, que cree en Dios, que confía en la palabra que Dios y que Dios te da que es correcta y justa. Muchas veces decimos creo en Dios, tampoco deja claro qué tan seguro estás de tu creencia. Podría ser creo que hoy va a ser buen día o va a llover o lo que sea, cuando creo que es probable que llueva o haga sol desde, y digamos un 51% o un 100% de probabilidad de eso. De la misma manera, creo en Dios, esa expresión puede significar que usted piensa que su existencia es de leve a muy probable. Luego, está lo seguro que se sienta cerca de sus conjeturas acerca de Dios, al igual que con decir, creo que va a ser tal época de verano o de invierno, su creencia podría ser corazonada, casual o una evaluación estudiada. Por eso es importante que nos acerquemos desde el Evangelio a ese signo que el mundo pide. Y qué mejor signo que es creer en Dios para nosotros, cristianos o no cristianos, católicos o no católicos, creyentes o no creyentes, podamos acercarnos profundamente. Y desde el Cosa Nago en Colombia y Pilgrim y Toguedel Foyú de los Estados Unidos, podemos brindar una oportunidad para mirar tantas de esas opciones. Porque precisamente el Evangelio nos habla de esa lección que para nosotros deja Jesús. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? Y no nos convencerá de los asuntos de la fe a través de manifestaciones públicas poderosas y al estilo de Hollywood de la grandeza de Dios. No, 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 no. Esa señal que Jesús da es la señal que se nos ofrece. Es la invitación a morir con Él en la cruz, para que podamos comenzar personalmente a experimentar la nueva vida de la resurrección. Este don de fe es interior, no públicamente exterior. Nuestra muerte al pecado es algo que hacemos personal e interiormente. Y la nueva vida que recibimos solo puede ser vista por otros, por el testimonio de nuestras vidas que han cambiado. Te invito a que seas parte de Cosa Nago en Colombia y Toguedel Foyú en los Estados Unidos, llamando estos números telefónicos que disponemos para ustedes. No olviden dar su donación, suscribirse, darle a la campanita, compartirlo con los demás. Oro por ustedes, oren por mí. Dios los bendiga con la paz. No olviden dar su donación, suscribirse, darle a la campanita, compartirlo con los demás.